Cuando empecé a ver esa serie me acordé de la primera sentencia de la manada, cuando voluntariamente salimos miles y miles de mujeres al Ministerio de Justicia y el gran grito era yo sí te creo, yo sí te creo, porque era una sensación de que no nos creen. Y en esta, que es una historia complicada, una mujer se ve obligada a tener que mantener ante todo, ante una policía que no la cree, ante todo el mundo que desconfía de ella, pues tiene que mantener la historia. Y ya la presionan tanto, empiezan a hacer tantas preguntas que parece que no le ha pasado nada y no se habrá dejado usted lo que dicen siempre y no le habrá provocado o no le gustaba, o a lo mejor le gustó o es que iba usted provocando o es que estaba borracha. Es decir, siempre buscan la culpabilidad en la víctima. No signs of forced entry, doors and windows were locked, no DNA, not a single neighbor saw or heard a thing. He brought a blindfold but nothing to tie her with. Would a shoelace even hold her? You think Marie made up the attack? La renuncia que ella en principio parece que ya hace, pues de repente se ve que hay otro mundo que la cree y que cuando ella decía creedme, al final la han creído y han reconocido que tenía la razón en su denuncia. Esa sensación de que la han creído después de todo, después del sufrimiento, pues hace que muchas mujeres no se atrevan ni a denunciar. Y hay muchas que son violadas y que no denuncian, a no ser que sea un caso de extrema gravedad, pero que además, y si son de conocidos o de cercanos, muchísimos menos por no verse sometida a esta situación. Creedme que se llama así la serie y es porque al final la han creído, como nosotras hemos creído a la víctima de la manada.